Yo la mate con besos, caricias y te amo Lo agarré en poco tiempo, lo que tú no lograste en años Y que me lo propuse, por como te veía Aparte que me gustaste, desde el primer día Y échame la culpa a mí Dile que la carne es débil, que mi amor te hizo sentir La mujer más amada y más querida gracias a mí Que tu sonrisa es única cuando te hago reír Y si te preguntan, échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Échame la culpa de lo que te sucede Que conmigo no finge, dile lo que tú tienes Y aparte él conmigo no puede No hay infladera, yo te doy donde te duele Tu cuerpo lo conozco a la perfección Bincitos y caricias que te llenan de pasión De mi caramelo, eres mi bombón De mi music que te revuelva el corazón Échame la culpa a mí Dile que la carne es débil, que mi amor te hizo sentir La mujer más amada y más querida gracias a mí Y tu sonrisa es única cuando te hago reír Y si te preguntan, échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Cuéntale que soy el hombre del que estás enamorada Que con besos y caricias ya no te acuerdas de nada Y que te gustó lo que hicimos Y cuando te la repetimos Que tú no estás con él porque ahora ya tú estás conmigo Caricia si te amo Logré en poco tiempo lo que no lograste en años Y que me lo propuse por cómo se veía Aparte que me gustaste desde el primer día Y échame la culpa a mí Dile que la carne es débil y que mi amor te hizo sentir La mujer más amada y más querida gracias a mí Que tu sonrisa es única cuando te hago reír Y si te preguntan échame la culpa a mí Échame la culpa a mí De nuevo la corona Teni Music